qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más voy a grabar el proceso de la segunda dosis de moderna es bastante temprano todavía son las 7 y 20 no estamos tomando un jugo porque no podemos ir en ayunas no podemos ir sin comer a tomar un jugo tal vez una galletita algo antes de así que si quieres ver qué efectos da la segunda dosis de moderna la primera dosis de moderna me dio un efecto durísimo para ser tirado en cama como un día y medio más o menos y vamos a ver qué efecto nos da la segunda dosis así que acompáñame en la aventura de ir a donde nos vamos a vacunar y todo el proceso de aproximadamente 48 horas después de la vacuna vámonos tenemos ahí la gran itálica de 110 en la que vamos a ir a ponernos la vacuna bueno amigos ya llegamos acá a lo que es el centro de vacunación está adentro llegamos por acá vamos a hacer cola vamos a presentar nuestro carnet y nos vamos a poner la segunda dosis en la primera dosis no sé si ya les había contado nos dio un poquito de dolor de cuerpo un poquito de fiebre pasamos ahí en cama como un día y casi que sin poder los mueres de dolor de cuerpo pero vamos a identificar qué efecto nos va a dar en esta ocasión sin mascarilla amigos ya llegamos a la casa de regreso ya tenemos las dos dosis de la vacuna moderna yo les voy a ir platicando pues cómo va evolucionando qué síntomas nos va dando entonces este vídeo lo voy a hacer 48 horas con la segunda dosis estamos amigos ya han pasado casi 12 horas creo que eran como 10 horas desde que me puse la segunda dosis y de momento no no he tenido los efectos secundarios que tuve con la primera dosis pero si en este vídeo no te vayas porque te voy informando el paso a paso hay mucha gente que tiene miedo a ponerse la segunda dosis pero la segunda dosis a mí en lo personal no me ha dado los mismos efectos estoy más tranquilo sólo me duele un poco el brazo amigos este vídeo lo estoy grabando así porque lo estoy haciendo real sin ediciones sin nada por el estilo ya me siento con dolor de cuerpo me duele la espalda me siento irritado tengo fiebre creo que la segunda dosis va a ser igual que la primera síganme vean el vídeo hasta el final 48 horas con la segunda dosis de moderna amigos para cuando estén viendo este pedacito este clip es la una de la mañana una y media a las 7 8 de la mañana cumplo las 24 horas de la de la segunda dosis perdón y siento los mismos síntomas que con la primera dosis incluso hasta peor porque tengo una diarrea dura diarrea diarrea dura de pura agua hermanos son las son los síntomas que me están dando pensé que porque no me dio en la primera no me iba a dar ahorita en la segunda pero es todo lo contrario me están dando un síntoma peor a mí a mi esposa así los avances de 48 horas con la segunda dosis de moderna amigos ya pasaron 24 horas desde que puse la segunda dosis de moderna bueno de hecho ya van como unas 35 horas más o menos pero déjenme decirles que me dio los mismos síntomas que la primera vez ya la fiebre se me quitó pero el dolor de cuerpo de huesos y articulaciones no para y la diarrea tampoco ahora que si está ahí está dura la vacuna amigos bueno amigos ya transcurrieron 48 horas de la segunda dosis de moderna ya no tengo ningún efecto ya se fue la diarrea se fue el dolor de cuerpo el dolor de cabeza articulaciones en fin fueron dos días matados físicamente si me siento cansado todavía pero a mí me dio efecto en las dos dosis hay gente que dice que sólo le dio efecto en una y así como cada cuerpo reacciona diferente a una vacuna lo más importante amigos es que nos vacunemos porque necesitamos que ahora en guatemala necesitamos que el país esté abierto al cien por ciento todavía está lo de la ley seca hay algunos departamentos que están ya exigiendo el carnet de vacunación para dejar entrar a la población a ciertos lugares bares restaurantes etcétera lo cual se hace una buena medida verdad se me hace una buena medida que lo estén implementando así así que hasta acá el vídeo amigos estamos bien estamos vivos hay conocimiento por ahí de que a uno le subió la presión les dio taquicardia entonces hazte un chequeo antes de vacunarte saludos suscríbete al canal y activa la campanita